En entrevista, una usuaria del Centro de Atención Familiar número 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en la calzada Madero de la capital, denunció un mal servicio por parte del personal que labora en dicho lugar. La inconforme, quien dijo llamarse Violeta Martínez, explicó que desde muy temprano se dio cita en el centro de salud para hacer uso de los servicios, sin embargo comentó que el personal tardó más de tres horas en atenderla. Supuestamente debo de venir a la una de la tarde para que me toque el turno y a las dos de la tarde me digan le toca a las cuatro por decir algo, como ya sabemos que en esos tiempos tal vez por el frío aumenta el problema de los pacientes, mi hijo viene a solicitar la consulta a las once de la mañana y antes cuarto para las dos le dicen que no, que no alcanzamos este lugar para la cita, para el servicio médico. Explicó que después de un largo tiempo de espera fue ubicada en un consultorio de apoyo en donde la hicieron aguardar más tiempo. Violeta Martínez comentó que estas acciones son indignantes no sólo para ella y sus familiares, sino también para quienes hacen uso del centro médico. Entonces aquí el problema está en que yo pienso que ya no es posible estar a criterio de ellos. Nuestro tiempo también es muy valioso. La recepcionista ha de haber puesto sobre aviso al jefe clínico y por eso es que a usted en este momento no le permiten acceder. Como dice usted, es un lugar público y no le permiten acceder. ¿Por qué? Pues porque van a quedar en evidencia. Finalmente la inconforme exhortó a las autoridades correspondientes a tomar las medidas adecuadas para brindar un mejor servicio a los usuarios que asisten diariamente al IMSS. Reiteró que no por el hecho de ser un lugar de consulta pública merecen esperar por largas horas. El IMSS es de los que mejor tiene pagados a sus empleados. Entonces se trata de, como le digo, de que los diputados tomen carta en el asunto y nos hagan un hospital ya, como le repito, de calidad y con capacidad. Pues que está saturado, está saturada la lista de los pacientes. Entonces, discúlpeme, pero esa no es una respuesta. La obligación del IMSS es dar la atención. Ahora, si yo dijera me voy a emergencias, necesito estar así literalmente muriéndome para que me atiendan allí. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.